Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 587. Cada vez me tengo que fijar más en el número del episodio del podcast porque se me olvida. Bueno, hace un par de días cuando estaba dispuesto a empezar a correr, lo que hago normalmente es sincronizar los episodios de los podcasts. Bueno, realmente añado a la lista de reproducción los podcasts que duran menos de 30 minutos, etcétera, etcétera, y me pongo a correr. La cuestión es que cuando siempre lo hago un poco antes para asegurarme que el primer podcast que tengo en la lista pues empieza a reproducirse. ¿Qué es lo que sucedió el otro día? Pues que el primer podcast no se empezó a reproducir y me quedé un poco extrañado. Bueno, simplemente lo quité de la lista y puse el siguiente y el siguiente podcast tampoco se podía reproducir. En ese momento me di cuenta que eran todos los podcasts que utilizo o que tengo en U2V Podcast, que es este servicio del que te he hablado en alguna ocasión y que ahora te entraré a detallar con un poco más de atención. La cuestión es que, bueno, no le di más importancia que esta y, bueno, pues quité esos podcasts y salí a correr y ya está. Total que luego a la vuelta, cuando me iba a poner de nuevo a trabajar, lo que normalmente hago o en algunas ocasiones hago es ponerme música para aislarme del entorno. Y para ponerme música utilizo un servicio que ya he contado en algún que otro episodio del podcast que se llama Navidrome. Y en concreto utilizo una aplicación, una aplicación Android que se llama Symphonium. Y con Symphonium me conecto a Navidrome y con Navidrome y Symphonium, pues bueno, pues escucho la música. Y aquí me sucedió exactamente lo mismo. Symphonium no era capaz de conectarse a Navidrome para que pudiera escuchar los podcasts. Y claro, una cosa y la otra, dije, aquí hay algo extraño. Salió de dentro de mí ese detective que llevo y dije, si las dos cosas no funcionan, probablemente hay algún tipo de problema en el servidor. Y efectivamente, así era. Y la cuestión es que he estado dos días sin servidor porque no he tenido tiempo para resolverlo. Fíjate hasta dónde llega el punto. Pero el problema estaba ahí. El problema era una combinación entre Traffic, Docker, CrowdSec y Watchtower. Y esto es precisamente lo que te voy a contar en este episodio del podcast. Cuál fue el problema y cómo lo conseguí solucionar. Así que vamos directos al turrón. Te voy a hablar sobre Traffic, Docker, CrowdSec y Watchtower. Vamos allá. Y empiezo por un poco contarte primero esto de U2V Podcast, por si no sabes lo que es. Simplemente es un servicio que monté hace algún tiempo y que estoy trabajando para actualizarlo, que lo que me permite es escuchar vídeos de YouTube, escuchar determinados canales directamente. Es algo muy sencillito y que funciona la mar de bien. Y es un servicio que lo tengo implementado en Rast y que lo tengo desplegado en un servidor. Y con esto, bueno, con esto escucho siempre los podcasts. Los escuchaba hasta este momento porque, claro, con este problema, pues me quedé sin escuchar durante un par de días los podcasts. ¿Cómo lo tengo yo configurado? Bueno, actualmente en mi servidor, en mi VPS, tengo desplegados pues 30 o 40 servicios y todos están desplegados con Docker. Para poder acceder a cada uno de estos servicios, pues utilizo un proxy inverso. Y ya te he hablado en diferentes ocasiones de los distintos proxys inversos que he llegado a utilizar. Dependiendo de las circunstancias, pues en los servidores o bien utilizo Cadi mediante... Bueno, es una variante de Cadi que tiene una configuración muy similar a la de Traffic. Y luego otra opción es utilizar Traffic. A mí me gusta mucho Traffic porque desde hace algún tiempo han incorporado determinados complementos y además te permite hacer muchísimas cosas. La configuración que tiene es brutal. El inconveniente que tiene es que es un poquito más complejo que Cadi. Bueno, digamos que es un poquito más complejo en la configuración inicial. Cuando ya la tienes perfectamente configurado, ya no tienes tanto problema porque simplemente es copiar dos o tres líneas. Y esto ahora te lo explicaré con un poquito más detalle un poquito más adelante. Aparte de esto, aparte de Docker para desplegar todos los servicios y Traffic para poder conectarme a cada uno de estos servicios, tengo dos herramientas fundamentales más. Una de estas herramientas se llama CrowdSec. CrowdSec es una herramienta que lo que te permite es evitar ataques. Simplemente cada vez que alguien intenta conectarse a uno de estos servicios, lo que hace es determinar si esa IP desde origen es peligrosa o no. Y en función de lo que sea, lo que hace es evitar que se pueda conectar o no evitarlo. En este sentido, el funcionamiento es similar a FileToBand. Lo que pasa es que tiene unas ventajas respecto a FileToBand y es que FileToBand está leyendo directamente los logs, mientras que con lo cual tienes que conectarlo al host y en fin, es un poquito más complejo. Mientras que en el caso de CrowdSec, la ventaja es que se combina perfectamente con Traffic. Y lo que hace es, pues directamente te permite filtrar las conexiones. Es decir, si una IP se va a conectar, hace sus comprobaciones y en el momento que hace sus comprobaciones directamente en Traffic, deniega el servicio. Y esto funciona perfecto. Y luego, la cuarta de las herramientas que utilizo es WatchTower. Tanto de CrowdSec como de WatchTower te he hablado en otras ocasiones, pero bueno, para que tengas una idea, WatchTower es una herramienta que lo que te permite es actualizar tus contenedores Docker. Bueno, mejor dicho, actualizar las imágenes. De manera que si en los repositorios originales de cada una de las imágenes existe una versión nueva, lo que hace es descargarla y levantarla. Quiero decir, primero para el servicio que esté en funcionamiento y levanta una nueva versión. Con lo cual siempre tienes tus versiones funcionando perfectamente. Como te puedes imaginar, ya te habrás dado cuenta, justo aquí es donde viene el problema. El problema es que se había actualizado CrowdSec y no se había actualizado correctamente. Quiero decir que había algún problema en la configuración de CrowdSec que impedía que se arrancara. Con lo cual, ¿qué es lo que sucedía? Bueno, lo que sucedía es que cuando llegaba una petición de mi móvil o de mi lo que sea a Traffic, bueno, para conectarme a cualquiera de los servicios, directamente me denegaba la conexión y me la denegaba y ya no podía acceder. Y simplemente ha sido esto. Lo cierto es que simplemente ha sido esto, pero estaba un poco desconcertado. No sabía exactamente por qué CrowdSec se había comportado de esa manera. Lo que hice, lo primero fue quitar CrowdSec, bueno, quitar, comentar la configuración de Traffic CrowdSec para que no funcionara a través de CrowdSec y a partir de ahí ya me pude conectar y pude hacer todo tipo de cosas. También deshabilité otras configuraciones que tenía, pero bueno, eso ya son detalles porque iba un poquito perdido. A los dos días, cuando ya me di cuenta de cuál era el problema, pues lo que hice fue parar el servicio de CrowdSec, borrar la configuración y volver a levantar la nueva configuración. Y ya empezó a funcionar perfectamente. También tenía otro otro problemilla adicional y es que CrowdSec lo que hace es, bueno, tú le puedes pasar un listado de IPs que no quieres que se banen bajo ningún concepto. Bueno, pues para más Inri, en un momento concreto, la conexión desde casa se había cambiado la IP, con lo cual tampoco podía acceder allí. O sea, que al final es un poco lo de siempre. Sí, es muy importante que las conexiones o que los servicios o que las aplicaciones las tengas siempre actualizadas, pero es importante también saber cómo y cuándo las tienes que actualizar, porque imagínate que en un momento concreto me voy de viaje y pienso que está todo funcionando correctamente, se produce una actualización como esta que se produjo y ¡zas! te has quedado sin tu VPS, que puedes utilizar para todo tipo de cosas, como en mi caso. Bueno, pues a esto hay que darle una solución. Esto no es algo completamente extraño. Quiero decir que esto de utilizar Watchtower para actualizar es fundamental, pero tampoco tienes por qué actualizar todas las aplicaciones. En este sentido, desde hace ya bastante tiempo, lo que tengo es que Traffic, por ejemplo, no la actualizo con Watchtower. Es más, tengo puesto fijo la versión de Traffic en la imagen. En el Docker Compose tengo definido la imagen indicando exactamente la versión que quiero que me actualice. Esto lo hice desde el principio porque, claro, tenía miedo de que una actualización de Watchtower lo que fuera es acabar con todos los servicios que tengo. Eso no podía ser. Con lo cual, lo puse así. Y evidentemente, ahora, de nuevo, gracias a ese detective que tengo dentro, pues he caído o he hecho asociación de ideas. Igual que hice con Traffic, tengo que hacer ahora con Crowdset. Tengo que establecer en la imagen la versión que quiero que utilice para que esta no se actualice. También es cierto que la siguiente es que, bueno, pues tengo que estar atento para que tanto Traffic como Crowdset estén siempre actualizados. Porque, de otra manera, lo que puede ser es que, por evitar que se actualicen para no quedarme sin servicio, tengan algún tipo de vulnerabilidad y me quede exactamente igual, no, peor, porque haya cualquier tipo de ataque, de vector de ataque debido a que no están actualizados. Así que, bueno, ahí tienes un compromiso entre seguridad y actualización. Hay que tener eso bastante en cuenta. Y esto es un poco la solución que he adoptado. Pero no solamente he hecho eso. Ya que estaba jugando, o mejor dicho, ya que estaba intentando actualizar el servidor, bueno, hice varias cosas. La primera de las cosas fue actualizar Traffic. Porque tenía la versión 2.11.1, creo, y la actualicé a la 2.11.2. Decirte que ya está o está a punto de salir la versión 3. Que no va a suceder como la versión 1.7 de Traffic, que de la versión 1.7 a la versión 2 de Traffic fue un verdadero descalabro porque no se mantenía la configuración. Pero algún cambio sí que va a haber. Con lo cual, tendremos que estar atento en el momento que vayamos a hacer la migración a la 3. Yo la haré en cuanto pueda, o sea, en cuanto salga, porque la verdad es que me siento muy cómodo utilizando Traffic. Luego, lo siguiente que he hecho, además de actualizar la versión de Traffic, he cambiado un poco la configuración de los Docker Compose. Porque en la configuración de los Docker Compose tenía puesto la parte de poder acceder mediante HTTP, luego hacía una redirección a HTTPS, y en HTTPS tenía puesto que utilizar a TLS, etc. Esto lo que he hecho ha sido ponerlo directamente en la configuración de Traffic, en la configuración de los puntos de entrada, de los entry points. De esta manera no tengo que ponerlo en cada uno de los sitios, sino que en un solo sitio me permite hacerlo para todos. Y como actualmente utilizo protocolo seguro, HTTPS, en todas mis conexiones, pues no tengo ningún tipo de problema. Esto es algo que te he comentado un poco al principio del episodio del podcast, en el que te he dicho que no hay tanta diferencia entre Cadi y Traffic en el momento que lo tienes configurado. En el sentido de que con Cadi, con la versión de Cadi que yo estoy utilizando, en un par de líneas ya tienes configurado el proxy para cada uno de tus contenedores. Bueno, pues con esto que te acabo de decir, con Traffic, también con un par de líneas, lo tienes configurado para todos tus contenedores. Con lo cual no tienes que hacer prácticamente nada. Añadir un nuevo contenedor y levantarlo es realmente muy, pero que muy sencillo. Y claro, una de las grandes ventajas y algo que me ha quitado muchísimo trabajo es la necesidad de estar preocupándome un día y otro día del tema de los certificados. De esto, de los certificados de Let's Encrypt, ya se encarga Traffic. Estos son un poco los cambios que he estado haciendo en Traffic. Bueno, además de esto, he vuelto a poner, como otro de los middleware que entran por defecto, el CrowdCheck, para que funcione exactamente igual. En las notas del podcast te he dejado la configuración que tengo, tanto de los entry points, para que veas cómo está la redirección de HTTP a HTTPS y cómo he configurado los middleware con CrowdCheck. Y luego, por último, a ver, para descubrir exactamente dónde estaba el problema, pues evidentemente he tenido que echar manos de los logs. Actualmente, todos los logs los tengo redirigidos a un servicio que se llama OpenObserve, que lo que hace es permitirme que todos los logs efectivamente vayan allí. Digamos que te permite luego realizar búsquedas mediante una función o algo similar a Elasticsearch. Y eso es fantástico. Sin embargo, bueno, yo tengo esa manía de ir mirando los logs directamente en la máquina, porque al final, pues no sé, como que, bueno, manías de cada uno. Sin embargo, actualmente los logs de Traffic, como los tengo redireccionados y además los tiene que inspeccionar también CrowdCheck, etcétera, etcétera, están montados en un volumen específico para los logs. Con lo cual, entrar allí a mirar no es tan sencillo. Así que le di una vuelta y dije, a ver, tampoco es tan complicado. Simplemente me hice una función en Bash que lo que permite es, directamente indicándole el contenedor y la ruta, poder ejecutar un less. Un less contra el contenedor y la ruta. Es muy sencillito. También he dejado el script en las notas del podcast para que lo puedas aprovechar tú también. Porque me parece una manera muy cómoda de poder, bueno, yo lo he hecho con less, pero realmente se podría hacer con cualquier otro comando, porque realmente es muy cómodo. Así que esto es un poco la situación en la que me encontraba. Ya veis que al final era una cosa relativamente sencilla. Pero, bueno, al final siempre tienes que mirar un poco los logs, siempre tienes que estar un poco atento a lo que sucede, a lo que va cambiando para saber exactamente qué es lo que pasa. En este sentido, pues con esta herramienta que he creado con Deles, pues no solamente estoy mirando los logs de Traffic, sino que también estoy mirando los logs de CrowdSec para ver que efectivamente está funcionando todo. que cada una de las acometidas, cada una de las entradas a los servicios que hago, pues directamente se están filtrando o se están verificando que son correctas. Y la verdad es que funciona perfecto. Y otra de las cuestiones es para saber si la IP que yo estoy utilizando para conectarme está baneada o no, porque eso también es fundamental. De todas maneras, para todo esto, lo que hice fue crearme utilizando Just, que es una herramienta que te permite realizar comandos de una manera sencilla. Es una herramienta de Rust. Bueno, pues con Just lo que hice fue crearme una serie de comandos que lo que me permiten es inspeccionar CrowdSec y saber exactamente todo este tipo de cosas. Y nada más, esto es un poco lo que quería contarte, un poco la experiencia, un poco que veas qué herramientas estoy utilizando tanto para tener todos mis servicios actualizados como para tener el servidor protegido y contarte la experiencia de exactamente los problemas que he tenido y cómo lo he resuelto. Y nada más, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y espero que lo hayas disfrutado tanto como lo he disfrutado yo. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales y que puedes entrar y participar en Telegram en t.me barra Wintablet Info. De la misma manera también puedes entrar en Atareado con Linux en Telegram buscando Atareado con Linux y también vas a descubrir pues allí un maravilloso mundo. Además de todas las novedades que vamos haciendo allí dentro. Y poco más, como te digo, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast, que lo hayas disfrutado. Y si puedes, una buena oración, ya sea en iVoox, en Apple Podcasts o donde tú quieras, me vendría fantástico. Y nada más, recordarte que la vida son dos días y uno ya pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y en este caso con Krausek, Docker, Traffic y Watchtower, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves. ¡Hasta luego! ¡Adiós!